La serie aborda la captura corporativa como un fenómeno de acaparamiento social, político y cultural que tiene efectos devastadores en la vida de las personas y por supuesto de los pueblos This comic series is about the problem of corporate capture where global corporations wealthy elites the one percent as we call them capture our governments pervert our democratic institutions so that they can make sure that government works in their favor rather than in the public interest Diferentes episodios de la serie de historietas se visibilizará lo que está ocurriendo con la captura corporativa It will also shed light on how corporate capture plays out at the United Nations how corporate capture exacerbates situations of conflict and violence Solo un 1% de la población mundial la élite económica acumula gran mayoría de la riqueza de los recursos This comic series it names the problem of corporate capture and it's a tool for us as global social movements to find a common language for a problem that affects all of us. Our message is clear No podemos ser incautos Así que ayúdanos a difundir y a defendernos de este virus corporativo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video